así es amigos para hoy en el segundo vídeo de degustación express o cata express les traigo la amstel lager pura malta esta vendría siendo como la competencia de quilmes doble malta es una lata de 473 mililitros y tiene un contenido alcohólico de 4.6 volumen de alcohol amstel lager pura malta bien dice una cerveza hecha con pura malta suave refrescante y de calidad que proviene de las características de su ciudad de origen ámsterdam el sabor de ámsterdam deriva del equilibrio entre tradición y modernidad bueno vamos entonces a degustar esta cerveza que se consigue mucho en los mercados argentinos como vemos es un color dorado brillante con destellos amarillos una espuma blanca de baja resistencia baja persistencia es una cerveza muy limpia y bueno en nariz tenemos un aroma pues a maltas a un poquito azufrada es normal en una cerveza industrial no se siente la no se sienten los lúpulos muy bajito de aromas florales más que todo sin mucho que ofrecer baja carbonatación vamos a ver qué tal en boca esta cerveza salud bueno es un tiene un cuerpo ligero una carbonatación de media a baja en boca tiene un sabor dulce a las maltas incluso tiene un poquito más de sabor que la vampur que probamos anteriormente así que me gustó más esta que la vampur es una cerveza bastante refrescante ligera y con muy buen sabor amargor muy bajo así que es una cerveza para disfrutar tranquilamente en un asado en un partido y bueno para eso están hechas estas cervezas está buena me gustó más que la vampur así que este es todo nuestro nuestra cat express por hoy así que nos vemos entonces en un próximo vídeo chao chao chau